Me alumbras como el sol en el amanecer Rende su fidelidad no alcanzo a comprender Todo sopla suave como el viento Y a pesar de que he fallado Tú has sido fiel No sé cómo poder explicar Que yo contigo, Dios, quiero estar Que no hay nada que pueda anhelar Fuera de ti, fuera de ti Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tu amor no se compara, no tengo de qué temer Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tu amor no se compara, no tengo de qué temer Tu fidelidad es incomparable, tu misericordia es inagotable Como las estrellas son incontables Las bendiciones inigualables Has estado ahí cada día En la tristeza y en la alegría El Espíritu Santo ha sido mi guía Ahora entiendo lo que no entendía Y tu palabra me ha dado sabiduría Tu providencia cuida de mí De nada sirve el estar aquí Si no hubieras venido a morir en tu madera No te quiere gritar al mundo entero Que te quiero Que te quiero Y yo me avergüenzo de ti, no lo niego Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tu amor no se compara, no tengo de qué temer Tú has sido fiel, tú has sido fiel Tu amor no se compara, no tengo de qué temer Tu fidelidad no se compara, tu amor Todo escapara, tu palabra me ampara Tu gracia nunca se para, tu amor si siento me alcanza No importa donde yo corra Tú sí que conoces a muchacha de la forra Tú creíste en mí antes de que yo te creyera Tú abriste mis ojos, permitiste que yo llera Y ese amor real del que antes me distrayera Por pensar en vanidad sin vivir como tú quisieras Es que gracias por cuidar mis pasos Yo siento tu abrazo, solo en ti me sacio A quien tengo yo debajo de los cielos Si tú vas delante no le tengo miedo al vuelo, no Me alumbra es como el sol en el amanecer Tu fidelidad no alcanza a comprender Todo sopla suave como el viento Y a pesar de que he fallado tú has sido fiel No sé cómo poder explicar Que yo contigo Dios quiero estar Es que no hay nada que pueda anhelar Fuera de ti, fuera de ti Es que no hay nada que pueda hacer Es que no hay nada que pueda hacer